Entre las mujeres, Ricardo Martinelli es el favorito. Del total de encuestados que expresó su intención de votar el próximo 3 de mayo, que representan 1,062 personas, 540 son mujeres. 47% de estas damas dijo que votará por Ricardo Martinelli, mientras que el 34% lo hará por Balvin Herrera. Entre los varones, también Martinelli es el candidato favorito. De los encuestados que expresaron su intención de ir a votar, 522 son hombres. El 53% de ellos dijo que votará por Martinelli, mientras que el 32% lo hará por Balvin Herrera.